La calle ha sido y será Por eso los que más saben dejan la calle Allí la ley del más fuerte no siempre vale Hay veces que el más valiente es el más cobarde Hay que saberse cuidar de la envidia y la maldad La vida no es nada fácil si es en la calle Yo vengo de ahí, de un mundo brutal Con un maletín de episodios que puedo contar Yo vengo de ahí, y sé lo que hay La calle es un laboratorio del bien y del mal Un hijo que está perdido, angustia a su madre De nada valió el esfuerzo y sacrificarse Le dio buena educación, pero no le resultó Sus lágrimas no pudieron más que la calle Yo vengo de ahí, de un mundo brutal Con un maletín de episodios que puedo contar Yo vengo de ahí, y sé lo que hay La calle es un laboratorio del bien y del mal Yo vengo de ahí, y sé lo que hay Yo vengo de allí, y sé lo que hay Vente la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo Y ten cuidado, que te quieren apuntar Yo vengo de allí, y sé lo que hay En la calle está el bujón que hace orilla Que pegan en la mejilla, y luego te quieren tirar Yo vengo de allí, y sé lo que hay Hay quien no entiende la calle Es otro lenguaje, es otra universidad Yo vengo de allí, y sé lo que hay Universidad, donde para hacer el doctorado Se toma una eternidad Oye, te lo digo Así las cosas en la calle Por eso Salte Calle Que sobreviven, que saben Las cosas en la calle Te mandan para el cementerio O te mandan para la cárcel Calle Que sobreviven, que saben Los hombres se ven pequeños El más valiente Te digo, es el más cobarde Vengo de la calle, pero vengo de la calle Vine con las claves Allá aprendí el guaguaco sabroso Con el que puedo inspirarte Vengo de la calle, y allí yo tome mi clase Vine con las claves Me hice hombre, aprendí a respetar Y a honrar mi padre y mi madre Y tú, ¿qué vas a hacer? Salte